Como una de ficción, soy feo que Napoleón Y aunque no me guste el año, soy un hombre de años Y por eso me marco a Nueva York Con la botella de tu bravo, me marco a Nueva York La Navarra al explorar, me marco a Nueva York Señorita, papata, el menú, el choral Se las ventan, tantan, 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 tantan La Navarra al explorar, me marco a Nueva York